Música Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca, Perú. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo vlog. Quiero agradecer a Dios por un día más de vida, por poder compartir con mi familia y también con todos ustedes. Al mismo tiempo agradecerles a ustedes por su gran apoyo, su gran cariño. Realmente muchísimas gracias. Gracias. Como pueden ver, estoy vestida. Pueden ver, pueden ver. Este vestido que les voy a mostrar ahorita, no se me emocione. Este vestido lo he realizado yo. Mira aquí está. Me voy a sacar para que ustedes lo vean. Aquí miren. Todavía falta dar algunos acabados que son las mangas, el cuello y la basta. ¿No? Les estoy mostrando, miren, este, que se puede usar con tacos negros, tacos beige. Estamos en calor ahorita, pero les estoy mostrando que también se puede usar con un saquito negro que cambia, te cambia mucho la imagen. No es necesario gastar mucho dinero para poder vestirte. ¿Cuánto me ha costado? 25 liras en metro. Hay telas también de 5 liras, pero va variando la calidad. Entonces, mientras que más la calidad sea un poco más baja, bueno, el dinero va bajando, ¿no? Pero me he comprado uno de 25 liras, que tampoco es muy caro, pero para poder hacerme, pues, mi vestido así, que es en forma de tubo. Porque uno tiene que vestirse también de acuerdo al cuerpo. A todos ustedes sabrán que todo, la ropa no nos puede quedar igual a todos, porque el cuerpo cambia. Así que, esto les quería mostrar y les cuento que estoy feliz porque este saco me queda grande. Estoy reduciendo medidas, miren, cómo me queda grande este saco. Jamás pensé que me iba a quedar. Lo único que sale es un mi dedito, miren. De la parte del busto de acá. Esto a mí me quedaba, se acuerda la última vez que me quedaba así, abierto. Pues ahora me queda bien flojo la parte de los brazos de acá, de los hombros. Esa es la chica que estoy reduciendo medidas. Porque mi objetivo no es ser flaca. A mí, en realidad, ser flaca no me gusta. Y lo que sí yo estoy haciendo es reducir medidas para tonificar y también para sacar músculo. Entonces, yo ser flaca no es mi objetivo. Pero bueno, miren, aquí lo que me di cuenta de la ropa no se da cuenta de que va bajando las medidas. Así que nada, espero que les guste. No soy experta en enseñar cómo hacer el paso a paso, pero yo hago lo posible aunque sea de poder enseñarles o de una manera. Porque hay muchos youtubers que te enseñan de cómo hacer tu ropa. También lo estoy haciendo con los vestidos y los trajes de lo que es para el baile de la bachata. Bueno, sin nada más que decir, yo me retiro. Espero que se cuide mucho, que Dios me lo bendiga y estamos hablando. Que vamos a empezar a medir con unos alfileres, asegurarlos y cortar. Bueno, como ya aseguré, ahora les explico por qué lo hago muy ceñido. Se podría decir muy junto y no le dejo para el corte. Porque este vestido a mí me queda un poquitinho grande. No, un poquitinho grande. Ya que en realidad esto debe ir en el pecho, a mí y mi cuerpo, pero me queda en la cintura. Y esto es para el pecho, se podría decir, un poco en el pecho. Porque acá está la división, la pinza del pecho. Así que en realidad este vestido me queda un poquito grande. Así que lo estoy haciendo un poquito más ceñido y con todo y cosido. Y aparte que estira, no hay problema. Ahí está, como pueden ver, lo que voy a hacer, vamos a empezar a cortar. Les voy a mostrar, miren cómo me quedó. El talle largo va a ser. Empezando a coser ahorita, como pueden ver. Esa es. Me quedo. Esa es. Esa es. Me quedo. Me quedo. Esa es. Me quedo. Esa es. Me quedo. Me quedo. Puedo. Esa es. hola amigos cómo están miren aquí estoy vestida con el vestidito que me he comprado me queda un poquito grande pero no estoy acoplando a mí así que hoy vamos a bailar unos cuantos pasos de la bachata así que vamos a empezar acá un dos tres más atrás para que nos puedan ver los pies más abajo más atrás amor mira el capón de caminado con el pie derecho 1 2 3 para 1 2 3 1 2 3 va mi profesora que va ahora en tu mismo sitio que te quites un amor pues amor de la cura de este número me dispuesto porque saben lo que voy a utilizar ahorita voy a utilizar mi matamosca ya apure en su mismo pie a los caedores 1 2 3 tu mismo sitio 1 2 3 va 3 va ahora en pareja vamos a bailar y vamos a hacer con este pie derecho 1 2 3 va 1 2 3 va 1 2 3 va 1 2 3 va él va a seguir con los pasos y yo voy a hacer la que me voy a mover nada más ok con esto 1 2 3 va 1 2 3 va atrás vamos a seguir bailando y yo voy a hacer la única yo voy a hacer la que me voy a mover en todo esto y él solo se va a mover ok puedes conseguir igual ¿ya? 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 y vamos a bailar la misma acción pero despacio Bueno amigos, estos son los avances que estamos practicando Mi esposo es un poco duro por ahí con el palo con la matamosca Así que lo hago Así que nos estamos viendo en otro video Bye bye No se olviden de suscribirse Le dan un like Miren amigos, he utilizado la camisa de mi esposo que le queda muy grande Así que lo estoy haciendo al filo se podría decir Sin dejar ni un dedo, nada Ya que le queda como dos o tres dedos, le queda bien flojo Entonces estoy siguiendo la misma regla Voy a cortar la misma Así que de aquí pues tengo que doblarlo así Para Tengo que doblarlo así para cortarlo ¿No? Así que vamos a ver cómo nos va No soy experta en hacer muchas camisas Pero vamos a ver Con intentar no se pierde nada Miren amigos, ahora voy a hacer la parte de la espalda Que es en todo entre el cuello Que une la delantera y la espalda Entonces le he unido Ahora tengo que cortarlo correctamente Miren y ahora sí quedó muy bonito Acá les explico esta parte de atrás de la camisa Miren Donde va el cuello Esta zona de acá No sé si lo logran ver Esta zona de acá No sé cómo se llama Las que son costureras Realmente me podrían ayudar No sé si lo estoy haciendo bien He sufrido un poquito para sacar Este molde No ha sido tan fácil Me quise alocar Lo quise cortar la camisa Pero dije no Con paciencia se puede Así que me salió Ahora está así Miren Miren Y esto quedó así Entonces este es el espaldar Y es lo que voy a unir yo No les voy a engañar Que es la primera vez Que estoy haciendo una camisa Como debería ser Me estoy esforzando mucho Acá tengo todo ya las Unos retazos O sea Ahorita ya terminé Lo que es la camisa de mi esposo Falta las mangas Y ni bien termino Comienzo con la camisa de mi hijo Y después con el vestido De mi hija Y termino con el mío Así que espero que les guste Voy a seguir avanzando Miren amigos Lo que voy a hacer Miren Este separado No sé cómo se llama esto en costura Este es el espaldar ¿No? Y lo que voy a hacer ahorita Es unirlo Lo voy a hacer con Los alfileres ¿No? Y después lo coso No lo voy a coser de frente a máquina Sino lo que voy a hacer Es coserlo a mano Con puntos grandes Para que mi esposo se pruebe Y para ir viendo Detalle a detalle Porque No es bueno Y después Vamos avanzando poco a poco Pero miren Como les digo Esto se une Así que vamos a empezar Lo que voy a hacer Es unir esto ¿No? Así Supuestamente Y cuando ya lo tengo unido Mi esposo viene Y este Lo hago probar Porque ahorita lo que voy a hacer Es hilvanarlo Pero le voy a poner A los alfileres Para que no se me mueva Ahí está Le estoy poniendo Tres alfileres Ojo Yo no soy experta Hay unos canales Que si son Miren Ahora Esto va a quedar Miren Ahora esto queda Así unido O lo que voy a hacer Es Unir la otra pieza Para hacer poco a poco Lo que falta Miren amigos Lo que estoy haciendo Ahora es Ya cosí el espaldar Como pueden ver También ya uní De los hombros O me toco Unir también El otro hombro De acá Miren Y cuando mi esposo Venga Cuando mi esposo Este Yo termine De hilvanar Lo que voy a hacer Es hacerlo probar Chicas Chicos Quienes guste la costura Y yo he aprendido De mi abuelita Y creo que esto Es así Todavía cuando A uno corte No se mande De frente A coserlo a máquina Porque Si tienes A la persona Que está a tu lado Que siempre De vez en cuando Viene a probarse Es mejor Hilvanarlo Con un solo hilo Miren No muy grueso Solo para que Se vaya probando Y pues lo aseguro Acá un poco Para que no se corra Porque Ves Cuando uno Lo hilvan Quieren o no Este Se corre Entonces Yo de una manera Lo aseguro No muy fuerte Suave Para que No coja Después Lo cortamos Lo cortamos Y Queda así Miren O sea Esto ya está Miren Esto ya está En espaldar También Miren Amigos ¿Cómo están? Disculpen Que mi esposo Este así Un poquito Para acá Porque estoy Con La camisa Aquí Que le dije Que lo estoy haciendo Ahora lo voy a probar A mi ser amado De probarle A ver Como le queda El amor Deja de moverte Él está bailando Y está empujando Baila así Hace Más figurete No me ha salido Este hombre A ver No me deja No me deja Falta Falta La parte De acá Que es Como dos centímetros Que va aquí Donde van a ir Los botones Y falta El de acá También dos centímetros Total Son cuatro centímetros Que son así Y eso le va a quedar Más holgado Como vivo modelo Mismo modelo Mismo modelo Bueno amigos Así está La camisa Todavía falta Algunos retoques Falta el cuello Falta las mangas Hasta aquí va a ser La manga Ahí está Miren Miren el espalda Quédate Quédate Para que Saca tu mano Va a ser Larguito Escúchame Va a ser Larguito Como pueden ver Hasta acá Porque él es alto Volteate amor Volteate Falta dos de aquí De dos de acá No soy experta Ni soy profesional En coser esto Para mí Eso podría decir Es la primera vez Que estoy enfocándome Con más detalle De hacer estas cosas Y cumplir nuestro reto Del baile Porque quiero que Se haga bonito ¿No? Y también estamos practicando A ver amor Así Darte un baile Un, dos, tres Va Un, dos, tres Va Un, dos, tres Va Falta el respeto Pero aquí estoy Que no me deja Y yo estoy explicando Aquí Amor Aquí está la camisa Gracias a Dios La estoy terminando Estoy feliz Miren amigos Ahí está mi hijo También le voy a hacer Levanta la carita amor Esto todavía falta Porque falta Hacer el cuello Pero lo estoy Con las Con los alfileres Voltea amor Voltea Miren He hecho esta parte de acá Baja los bracitos amor Baja los bracitos Esta parte de acá También el cuello falta Me falta recortar Pero le estoy haciendo Volteate 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 Ahí está Él está feliz Ahí Jejeje He 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 he